Joder, sé que he perdido el tren La pasta del billete Yo me la gasté otra vez Joder, sé que he perdido el tren Lo cogiste en marcha y luego así te fue Me pongo en tu pie Maldito burguer Maldito burguer Maldito burguer Malditoする Maldito Todos los segurança Maldito